Bienvenidos al acto de inauguración de la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Inaugurada de esta forma la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias a nuestros camaradas Magalí Gutiérrez por la invitación y a todo su equipo de trabajo, deseándole lo mejor y poniéndonos a la orden, porque ella es una oficina que está creada dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de verdad a la orden para hacer los enlaces con las oficinas de Atención al Ciudadano de los otros ministerios, porque somos un colectivo, somos un equipo de trabajo, todos los ministerios tenemos que estar unidos. Hace tres meses, cuando recién llegamos acá, lo primero que me llamó la atención poderosamente es que no existía una oficina como tal de atención al ciudadano. ¿Cuál es la principal misión y visión que tiene que tener una oficina de este estilo? Bueno, saber escuchar, saber canalizar las solicitudes del pueblo, saber dar respuesta oportuna, sea positiva o negativa. De ser efectivo en la atención de nuestros adultos mayores que solicitan pensión. Además de eso, también tenemos la atención en el área de salud, que cualquier requerimiento, algún tipo de ayuda técnica, en el caso de nosotros tenerla, le podemos dar su beneficio. También para todas aquellas personas que buscan una asesoría, Dios lo quiera y Dios nos ampare, mira que tengo una enfermedad, ustedes vienen a la oficina y le dan, pongo el protocolo a seguir en caso de las enfermedades que son mal llamadas, de alto costo. La entrega de kits de coloptomía para pacientes o a través de los familiares de estos pacientes en el día de hoy, para que todos sepan, la coloptomía, deben saber ustedes, es una condición de salud que atraviesan algunas personas en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias.